¿Dónde están nuestros hijos, vivos o muertos? Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre. No sabemos nada. Y desesperación, señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Comunicado número uno de las juntas del Comandante General. Se comunica a la población que a partir de la reina, el país encuentra bajo el control operacional de la Junta de Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas. Firmado, Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Nódulos de pánico. Disparemos Carranza, dice Gavir. A partir de ese juicio y de la condena que propugno, nos cabe la responsabilidad de fundar una paz basada no en el olvido, sino en la memoria, no en la violencia, sino en la justicia. Esta es nuestra oportunidad y quizás sea la última. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. 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 Tantas veces me borraron, tantas desaparecí y a mi propio entierro fui solo llorando, hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez y seguí cantando. Cantando el sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, cuantas noches pasarás, te lo estás esperando. Y a la hora del naufragio y de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando. Dos, cantando el sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Dos, cantando el sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra.